Uno de los espacios que más nos gusta periodísticamente en contacto estrecho tiene que ver con poder dialogar y conocer posiciones diferentes o parecidas o con similitudes y diferencias sobre un tema en particular. En este caso, lo que tiene que ver con habilitaciones y restricciones ha sido durante todo el año motivo de idas y muchas vueltas de la mano de la pandemia y los diferentes olas, brotes y rebrotes que hemos tenido lamentablemente. Hoy vamos a hablar de un sector muy particular, que es el de los artistas y qué pasa con los espectáculos públicos. Hoy nos acompañan el presidente de la Asociación de Artistas Independientes, Akai, Sergio Quintero, y la secretaria de Culturas, Patricia Herrera. A los dos, bienvenidos, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias. Hola, ¿cómo están? Un placer compartir con ustedes. Gracias por estar del otro lado. Sergio, arranco preguntándote, ¿cómo describirías hoy la situación actual de los artistas? Porque la verdad que ya hace varios meses que las actuaciones en la provincia se han limitado. Sí, parada directamente en lo que tiene que ver con lo presencial y con algunos avances con respecto al año pasado, articulando de a poco, bueno, justamente con la secretaría que justo está en Comunicaciones y también entre artistas y otras organizaciones que también se fueron gestando algunos tipos de vínculos que nos terminaron ayudando un poco a afrontar. Pero bueno, no hay mucho avance, digamos, porque la presencialidad es algo muy importante para nuestra región. Patricia, en algún punto lo que siempre estamos discutiendo con las restricciones es por qué sí uno, por qué no el otro. ¿Cuál es la mirada que tiene el gobierno para que los espectáculos públicos sean uno de los sectores que no volvió? Y tiene que ver, bueno, tiene que ver con todo. Primero, aclarar que el sector de las culturas es uno de los más afectados. En nuestra provincia se nota mucho porque la presencialidad era el modo. a raíz de la pandemia comenzamos a encontrar oportunidades en otro tipo de herramientas y en esto yo creo que uno de los más dinámicos en hacerlo fue todo el equipo de la asociación, como con algunas alternativas que iban a ser temporales y que tuvieron una permanencia con mucho más extensión en el tiempo. Es muy difícil generar en una provincia que justamente está en esa búsqueda de estos nuevos contextos, en nueva realidad, monetizar, ¿no? Generar como un formato laboral concreto que es en el camino en el que estamos. Si bien nos vamos vinculando a distintas posibilidades que tienen que ver con potenciar, yo creo que la reflexión más grande es que empezamos a hablar de la economía de las culturas en todas sus expresiones. El tema de las habilitaciones, nosotros hemos trabajado con mucha responsabilidad durante el año pasado en los protocolos, también dialogando con las distintas expresiones, no tan solo para la parte de espectáculo, sino para el hacer de las prácticas culturales, por ejemplo, en las instituciones escénicas, en los espacios de artes visuales, en el formato de ferias, que se involucran también, ¿no? Las artesanías, artes visuales, emprendedurismo en general, vinculado al arte. Estos protocolos nos dieron una posibilidad de otra manera de discutir ante nuestros pares, en nuestro gabinete, ante una posición de nuestro ministerio que también tiene una particularidad importante en esta gestión, que tiene que ver con el turismo, con las juventudes, que son también los más afectados ante una restricción, con Mujer y Diversidad, que, bueno, que buscan y que se buscan generar como nuevas maneras. De la mano y conversando con espectáculos públicos, también hemos podido generar un mapeo de los espacios de eventos. Nuestra restricción tiene que ver con la cuestión sanitaria y nuestra situación epidemiológica, que, bueno, que es compleja. Nosotros estamos con más aperturas y ayer tuvimos un día de casos confirmados bastante complejos y hoy con varios departamentos que generaron una restricción completa. Así que es difícil, es un día a día, son formatos de programación que tienen que tener la mixtura de la posibilidad virtual. Es difícil garantizar desde el ámbito independiente o privado de todos los responsables de espacios que puedan sostener, por supuesto, los honorarios o, digamos, esa... ¿Por qué? Por las suspensiones o por las no realizaciones de los eventos. Nosotros hemos tratado de sostenerlas porque justamente el Estado tiene que estar acompañando cada una de las expresiones y sus hacedores, pero bueno, es complejo. Es complejo porque nosotros nos imaginamos un primero de julio con otro tipo de apertura y, bueno, los números son otros. A partir de eso, la interrumpo para volver con Sergio un segundito. Sergio, ¿ustedes qué demandarían en esta etapa del Estado? ¿Ustedes qué plantearían como una necesidad desde la mirada de los artistas? Yo creo que, primero, digamos, volviendo sobre lo que decías recién, es como que los artistas, digamos, lo que pretendemos es como una base más firme de lo científico, ¿no? Del por qué no una escena show. Por ahí no tiene que ver tanto con el gobierno en sí, puede tener que ver más con una idiosincrasia, ¿no? De creer que el arte sigue siendo, nada, los chicos que tocan la viola y andan con el alcohol y todas las cosas, ¿no? Entonces, no entenderlo como un sector y generar, digamos, en la opinión pública el hecho de que, bueno, se cierra todo, pero siguen las jodas. Y no, son espectáculos, es un laburo, es un trabajo, una producción. Eso con respecto al anterior. Y con respecto a lo que me decías, lo que estuvimos charlando también con Pini, la posibilidad de, o por lo menos nosotros, digamos, lo que solicitamos, es la posibilidad de poder sostener nuevamente este fomento que salió el mes pasado para, bueno, lo que quede de las restricciones, porque si no podemos ir trabajando, pedimos que por lo menos estén presentes de este lugar, ¿no? Más con lo económico que tiene que ver con la economía familiar de los artistas, más que nada. Por ahí como para subsanar esa parte, ¿no? Después la parte laboral se verá y como asociación y como artistas independientes estamos a disposición de generar nuevos, nada, nuevas campañas o nuevos protocolos o afianzar lo que haga falta y recalcando, como dijo Pini también, que en todos los espectáculos que realizamos nosotros siempre estuvieron los protocolos, siempre... Me parece que ahí hay un punto que es tener a la gente buscando un entretenimiento, pero de una manera controlada, si se quiere, entre comidas, ¿no? Que no es lo mismo que cerrar todo por ahí y tener liberado a mucha clandestinidad, ¿no? Entonces creo que por ahí lo que pedimos nosotros es un acompañamiento más desde ese lugar. Patricia, recién lo mencionaba Sergio, pero también vos, ¿cómo se monetiza en esta nueva etapa? Porque uno se imagina que por un tiempo largo los eventos masivos multitudinarios pareciera que no van a ser parte de nuestras cosas cotidianas. ¿Cómo se monetiza? ¿Cómo se hace que sea redituable para los artistas lo que se viene? Y creo que la descentralización es una manera... Nosotros hemos encontrado varios otros tipos de problemáticas, ¿no? Incluso con formatos de organización propia. Hoy me llamaba una escritora y me decía qué bueno que se sostenga una agenda cultural que pueda abarcar una página del diario ante tantas malas noticias. Y lo tomaba como una reflexión que justamente fue Teres Flores porque digo, no sé, se trata un poco de eso, ¿no? De sostener una agenda cultural que permita esto de hablar de la cultura del trabajo y en esto es muy sentido que no podamos activar todas las posibilidades que vinculan los espacios. Pero, por ejemplo, hay algunas acciones que nosotros tuvimos que replantearnos porque teníamos personal o gente del sector artístico ya afectado, ¿no? Que esto se ha dado. Creo que no estamos ajenos a que tu círculo familiar padezca esta situación. Hemos tenido pérdida de artistas por esta situación. Entonces, ahí es como que yo sostengo en cada reunión que no tan solo tiene que ver con la situación y cómo nos afecta a los trabajadores. Producción, postproducción. Bueno, en este caso, Sergio cumple casi todas esas facetas porque produce, genera, canta, es artista, enseña, así que está vinculado al sector también educativo, sino que es inesperado en el momento en que nos puede afectar. Entre eso, sabemos que los formatos de fomento no tienen como una resolución a los problemas que uno decidía generar mensualmente, porque esta época del año quizás no teníamos festivales. En el caso, hago ahora más hincapié en la música que por Sergio, pero sí teníamos tal vez formatos de producción distintas. Los chicos estaban grabando, generaban, por ejemplo, todo el mundo del cuarteto y cumbia, estaban eventos sociales, estaban haciendo toda una cadena artística en el sur, viajando, o sea, produciendo. Cada grupo de cuarteto, de cumbia, es una empresa familiar, son como armados colaborativos que producen entre sí y, bueno, no hemos llegado como en otras provincias a encontrarnos con músicos que estaban ya vendiendo instrumentos, ¿no? Creo que el gobierno de la provincia de La Roja pudo atender de manera previa a eso, pero tampoco hemos podido llegar a resolver todas esas situaciones porque justamente la producción de cada uno, por supuesto que genera otro tipo de armado. Sí, desde el Estado y desde la Secretaría de Cultura, desde nuestro Ministerio de Turismo y Cultura, cada una de nuestras líneas de trabajo tienen esta posibilidad de generar focos de fomento porque la discusión no tan solo es provincial, es regional, es nacional, creo que mundial también, ¿no? Pero por lo menos en estos niveles que son nuestras líneas más directas, creo que fue un año clave de poder hablar de dónde estamos situados, de poder hablar de la economía de las culturas, de poder hablar de todo este formato de posibilidades. Y hablaba de la monetización porque es un término que lo hemos empezado a usar, ¿no? En este último tiempo que tiene que ver con toda esa atmósfera que hay en las plataformas y esto que también vino a encontrar en una posición más alejana del tiempo, casi antigua, lo que fue la ley del disco, que hoy el disco ha quedado ya en un formato de poco uso porque ya no tenemos dispositivos y prácticamente la pandemia acentuó esa brecha, digamos. A partir de eso... Hoy el disco nos muestra un camino para atrás de producción y de concreción de proyectos, pero hoy tal vez la mirada ya esté vinculada a otro tipo de producción en donde nosotros también hemos empezado a generar un nuevo proyecto que es la ley de la música que potencia la obra y promociona, por supuesto, la posibilidad de concreción de otro lugar, ¿no? Dejando en lo que viene, pensando en lo que viene, Sergio, puntualmente, ¿cuál es la expectativa de ustedes en el corto plazo? La idea nuestra, como te digo, es tratar de poder abrir de manera controlada a distintos espectáculos que ya se vienen dando, ¿no? Un poco en estas semanas pasadas empezamos con el aforo para teatros y espacios así, y bueno, lo que buscamos es tratar de hacer una apertura controlada y acompañada de nosotros también como asociación para poder, bueno, generar estos espacios que ayuden a paliar la parte, bueno, más presencial. Y apoyando lo que decía Pini también con respecto a la monetización y en exclusivo de los músicos, también salió el programa de Mular que se está haciendo desde Cultura, que es una forma de monetización también que le da la posibilidad a todos los artistas riojanos y artistas mujeres que puedan subir su música a las plataformas digitales sin ningún costo y con todo el asesoramiento y el acompañamiento de profesionales de marketing, lo que, bueno, es un gran paso para muchos de los artistas riojanos que más allá de la gratuidad y la posibilidad que nos brinda, tiene que ver también con esto de ingresar en un mundo donde se está monetizando de otra forma y donde se llega a todo el mundo, básicamente, no sin la necesidad de lo físico, ¿no? Así que bueno, lo que esperamos es eso poder empezar a abrir lo antes posible, aunque sea de manera gradual los distintos espacios para los shows. Patricia, en ese sentido, ¿la apertura de los teatros puede incluir la presentación de los artistas o todavía eso no va a ocurrir? Bueno, nosotros tuvimos una reunión con el ministro de Salud, también tuvimos una reunión con el COE y también tuvo una reunión ayer nuestro ministro con el secretario de Turismo, ¿no? Para ver todo este avance. Tiene que ver con el formato que vayamos viviendo día a día, el proceso de vacunación y que las franjas etarias también vayan ampliándose, nos da una perspectiva distinta. Nosotros pensamos que estamos pasando todo este momento complejo, pero vamos a tener una mayor seguridad con este proceso de vacunación efectivo y más amplio. Los chicos van a poder salir más seguros y yo creo que son protocolos que van a sostenerse en el tiempo y en eso hay mucha responsabilidad también en los hacedores y hacedoras por ser no tan solo promotores de la actividad, sino también de la protección en las nuevas prácticas culturales y nosotros estamos instando a que sea una posibilidad. Nosotros hoy tenemos el teatro que tiene un proceso de refacción, no va a tener una apertura inmediata para los espectáculos. El Espacio 73 es el que hoy está ya con más trabajo para sostener una posibilidad de participación, pero estamos viendo espacios alternativos, estamos viendo espacios descentralizados, alternativos, que nos permita también reconocer un mapeo en la escena cultural diferente. ¿Por qué? Porque justamente a todo este tiempo nos marcó estas prácticas que son distintas y creo en esto de las herramientas tecnológicas, que es un aprendizaje, al menos para nosotros, en nuestra secretaría en una totalidad y para muchos hacedores y hacedoras también. En el caso de las letras, nació Letras en Conexión, para poder afianzarnos a una herramienta nueva. Las tiendas tienen cada una su tienda virtual, que fue toda una capacitación al sector público de ese uso, pero hoy por hoy, si cerramos una feria, tenemos una feria virtual que sostiene la venta directa de nuestros hacedores y hacedoras con una herramienta gratuita. en Mular, que también nos está acompañando al sector de la música. Entonces, digo, es buscar nuevos espacios, generar la vinculación del formato laboral en su primera instancia. Muchos de los espacios gastronómicos que generaron la apertura en el mes de febrero trabajaron ya con los protocolos, así que bueno, es un volver. Nadie se imaginaba estar en una peña al aire libre, en la rioja, a pesar de que es un clima cálido, pero lo vivimos, lo disfrutamos, porque creo que todos queremos volver a tener ese alimento del alma, que es la cultura, que es la música, que es el arte, que son todas las expresiones artísticas. Y esto también se da en un reflejo simultáneo en cada uno de los departamentos. Así que bueno, esperemos que sea en corto plazo, esperemos que el acompañamiento a los artistas, que si Dios quiere, este viernes ya terminamos con la totalidad del pago de fomentos, pueda continuar. Y bueno, y otras líneas económicas siguen habilitadas hasta el 7 de julio, trayectos culturales. Alicia, te voy a interrumpir porque sé que me vas a contar la actividad entera de la Secretaría de Culturas y a mí me van a echar, porque me van a correr el tiempo. Patricia Herrera... Perdón. No, por favor. Cada canal de promoción es importante. Está muy bien, hay que aprovecharlo. Patricia Herrera, Sergio Quinteros, a los dos, muchísimas gracias. Abrazo enorme y gracias por estar. Bueno, muchas gracias a vos. Muchas gracias. Ahí estaba nuestra mesa de diálogo, en contacto estrecho, repasando lo que se viene con los espectáculos públicos y lo que está pasando. ¡Muchas gracias a vosotros! ¡Nos vemos! ¡Gracias!